¡Suscríbete al canal! ¿Es una nataranga? ¿Quién sabe? Si no se corte la fiola o no ¿Qué? ¿Cómo anda la gente todo bien? Bueno acá andamos con el carpinchero Venimos a buscar leña para que se seque este loco porque Se siente y está temblando Estamos pescando allá Miren ese árbol que hay ahí Un gigante árbol Miren ¡Armichero! ¡Vamos! ¡Vamos que jugamos! Bueno Ahora vamos para allá donde estamos pescando Estamos pescando Está Pica o no pica 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 Así que vamos a probar acá Ahí hay un tronco molestando ¡Facido! 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 Mucho Vamos a todo el río Ya perdimos un pique Tenemos acá para un spinel por poner ¿Donde está Graito? Acá tenemos un spinel para poner A ver si lo ponemos en aquí modernos Vamos a ver donde lo ponemos ¡Está aquí el grinchero! He hecho pedazo Y ahora estamos esperando el pique Bueno Las campanitas Tiene que doblar Y acá estamos con un matecito Tranquilo Bueno muchachos Ahí hermí una liñita Para sacar un bagrecito Para carnava a ver si sale Mientras esperamos que salga el monstruo Y ahora vamos a ver Moncholo Amarillo 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 Vamos a enfocarlo bien Está lindo, ¿no? Está hermoso Bueno, vamos a guardarlo y vamos a seguir pescando Bueno, muchachos, acá seguimos firme El pique está bastante flojo Allá fue El compañero A buscar tripa de sábalo Que un muchacho que estaba pescando Nos dijo que había dejado ahí Así que vamos a probar con tripa de sábalo Así estamos, estamos esperando Ahí está el carpinchero, hecho pedazo Está cesteando Ya vamos a ver si Si es triple bagresi Lo ponemos a cocinar un poco Para comer Mientras, seguimos pescando No olviden suscribirse Dejar el like Que nos ayuda a nosotros Y nosotros va a seguir Viniendo a hacer video de pesca Así que Muchísimas gracias a todos los que nos miran Tranquilos Bueno, muchachos Acá estamos comiendo Miren cómo quedó esto Un espectáculo el pescadito Bueno, vamos a comer Y vamos a seguir intentando La verdad que está flojo el pique Igual Bueno, muchachos Nos cambiamos de lugar Porque no sale nada ya Vamos a probar acá A ver si hay alguna taranga O algo Ahí está el carpinchero Vamos a tomar unos mates Mientras esperamos el pique Pero, mira, mira, mira Para aquí te viene Como disparó Ahí está Me gusta la frena ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Qué? Uy, paró la maldita La muchachos ¿Qué tiene ahí? Mira Ahí viene el cosito Hacele un zoom Un parásito ¿No? Pareciera Pero es raro No La vamos a liberar Pero disparó lindo Bueno, muchachos Se va Tenemos una de estas Pero gigante Viste como Corría Así se ve Este hermoso Paisaje Así es, muchachos Viene el carpinchero ¿Qué andaba haciendo allá, loco? ¿Qué loco hago que eso? Ahí está, muchachos Estaba enganchado Con tu piola Ve Dejaron Otro taranguita Un poquito más grande Mordida tu piola Un poquito más grande ¿No? Sí No tiene el cosito Pues si no es la misma No tiene parásito Si no es la misma Así se ve Está grande Está Está muriendo tu piola ¿Viste? La tiene que poner acá El ladrón Que le roba al ladrón Cazarme las dos Ja 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 ya da yaarden No hay cognillo que tiene Se huiva al agua Así es muchachos Es un poco más grande Se va al agua muchachos Tiene que ser mucho más grande Para hacer la empanada Bien muchachos Bueno muchachos como vieron Nos vinimos para acá Y al toque sacamos dos tarangas Dos taranguitas Pero allá ya no pasaba nada más El amarillo ese y nada más Así que vamos a seguir probando acá A ver si sacamos algo grande Ahí anda el pibe Bueno muchachos ahí Brian está probando con el señuelito Hasta ahora no le ha atacado nada Pero puede ser que tenga suerte A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué señor lo está usando ahora? Ratita Ratita A ver Vamos a mirarlo A ver Vamos a mostrarle a los suscriptores El señuelito Ah pero tiene una piola ahí Tiene una quieta que no se lo puede enfocar Casar con la mano Mira muchachos Ratita Cuando lo case una taranga hace ratito La va a partir al medio Lo que anda haciendo ahí Por acá ¿Qué anda haciendo ahí por acá? Mira, mira, mira. Tieneme, tieneme. Esta el freno, desgraciado. Ay, lo chiquisito, güey. Un bagre. Un apretador. Y una taranga, bolu. Así, muchachos. Se va pa'l agua? Se va al agua. Bueno, muchachos, ahí parece que pico ese. Quedó flojito, flojito. Tieneme. 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 2 1 2 2 3 4 1 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 veinticuatro mire muchachos este atardecer como se reflejan las nubes en el agua que espectáculo muchachos viejo vamos viejo ¿está activo? ¿está activo? ¿está activo?